Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspector Geek donde en esta ocasión tenemos un gameplay, pero un gameplay muy especial porque nos acompaña alguien que seguramente bastante gente aquí en México conoce lo que es el buen Hagen, Hagen Wolfhauld, ¿o cómo se pronuncia Hagen? Sí, perfecto, perfecto. ¿Ya has dicho de dónde sacaste ese nombre? Sí, lo he dicho muchas veces, lo saqué de lobos, wolfhauld, aullido, aullido de lobos. ¿Y el Hagen? ¿Nomás te gustó? El Hagen es de un libro, de un libro de la mitología germánica que se llama El anillo de los nivelungos. Ah, órale, no, pues muy pro. Pero te debo admitir que la primera vez que escuché Hagen fue en los caballeros del Zodiac. ¿Quién era de los caballeros de hielo, no? Sí, era uno que peleaba con fuego, de hecho. Ajá, sí, ya me acuerdo. Ok, bueno, para los que, porque puede haber gente aquí que no conozca a Hagen, él es un animador que se ha aventado animaciones bien chidas, en particular unas de Zelda que a mí me encantan, que se me hacen bien geniales. Es un animador que se toma mucho su tiempo para hacer un producto de bastante buena calidad, y la verdad, pues alguien muy admirable. ¿Y por qué lo invitamos a jugar hoy Street Fighter? Fue porque, no me acuerdo, hace como dos semanas, ¿no? Sí, te topé. Sí, estaba yo así jugando así bien tranquilo, y de repente me toca a alguien, Super Gold, creo que era en aquel entonces. No, era Gold también. ¿Era Gold también? Ah, bueno, me impresionó tanto que vi el Super Gold. Pero dije, no manches, o sea, ¿será el mismo Hagen? Es alguien que se puso el nombre de Hagen. Y ya voy, y le pregunto, oye, ¿eres tú? Sí, sí, aquí ando. Digo, no manches, y no haces gameplay ni nada, pero pues eres pro. Pues todavía no, todavía no, apenas estamos aprendiendo. No, obviamente, digo, aquí también, tú ves a los pro que sí están en los torneos y dices, no, pues no puedo decir que soy pro. No, claro que no. Estando como se avientan ellos los torneos, dices, no, pues está ahí, pero pues bueno. Invitamos entonces a Hagen a unos cuantos, unos cuantos matches, y a cuántos lo pusimos? Al primero que llega a cinco, ¿ah? Sí, first of five, y con dos rounds. Hecho, hecho. Entonces hay que darle, a ver qué tal. Ok, pues. No sé, quiero decir que mi predicción es que me vas a romper la madre, pero no me gusta hacer eso tampoco, porque hay gente... Pues te predispones, te estás predispuesto a perder. No, y hay gente bien mala onda, ¿no? Que lo hace, que dice, no, pues obvio que me vas a ganar, entonces pues ya no tienes nada que ganar tú, porque si me ganas, ah, es que era lo obvio. Y si pierdes, ah, gané, qué chingón, o sea. Son gente bien mala onda, ¿no? Hace como que desde antes pone, no, pues claro que me vas a ganar. No sé. Te digo, para los dos lados va esa cosa, pues, pero bueno. Pues igual, quien sabe, recuerda que los agarras le sangue, me agarras tres veces y me morí. Esperemos que pasen en consecutiva. A ver qué tal. Oye, lo único que sí es que no tengo sonido en el juego. Ah, no, ya se escuchó, ya se escuchó. Se escuchaba bajito, pero ya. ¿Cómo está Lack? Antes que nada. Está 2-2-2, jugable. Entonces ya, listo, venga. Dale, dale. Ay, no. No, ay. No me engañes. Ay, pucha, pucha. Pero pues, así como dices, los de estos de... No, qué bueno. Ah, mal te sé. ¿Me voy a tener que dejar de hablar en este momento? Sí, sí, sí. Por si no lo he hablado. Ay, qué pendejo me equivoqué, botón. Ah, sí. Sigue haciendo eso, por favor. Ay, chingada, se me olvidó. Ay, corretió todo el escenario. No, 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 no. Acabo de hacer un video precisamente en eso de los Ritz. Ya no tenías nada. Sí, jugué en todo por el todo. A veces te salen mejor porque como que te avalentonan, ¿no? Y dices, pues no tengo nada que perder. ¡Vámonos! Ay. Ok, veamos. Me encanta ese, tío. Ay. La Shunlila que se la lleva con tus anti-air. ¿Cómo? La Shunlila que te hace mucho anti-air. Ah, sí, se pasan de lanza. De hecho, tiene una patadita bien enfadosa. Quiero decir que... Sí, siempre te tumba. Ajá. ¡Ah! Sabía, dije, tal vez puedo entrar antes. Por eso me gano. Ya. ¡Ah! Ay, güey, qué pendejo, qué pendejo. Ya te... Ya como que supuse que había hecho el golpe para atrás. Fácil te iba a dejar casi sin nada, ¿eh? Sí, sí, putazote. Sí. Sí, sí alcanzaba, nomás que no. Alcancé. No, no, no. Ya no. Voy a campear. Voy a campear. Ay. Ay, güey, un poquito la... Ay. Vamos. Ay, chula, me falta un poquito. ¡Churro! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay! No más cross-ups, me revelo. ¡Ándale! ¡Ah! ¡No te dio! ¡Ay! ¡No! Tardó mucho. Sí, según yo sí, es el... Como siempre, ¿verdad? Uno hace todo. El rival. Ah, pues uno. Uno cero. Igual los jabs, los jabs del Sanguiff también. Están muy buenos, de hecho. Los... Los chiquitos. Sí, los jabs, sí. Sí, también perros. Oye, por cierto... Porque tienen mucho alcance. Ajá. Antes, poquito antes de empezar aquí al... A hablar aquí, dijimos nuestras opiniones, o me preguntaste, ¿no? ¿Qué opinaba de Balrock, Ibuki? Balrock, Ibuki. ¿Tú qué opinas de ellos? Pues yo opino que Balrock, el Boxer, está chingón. Ajá. Está muy bueno, pero... Falta, 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 pues, falta ver el potencial, pues. Ajá, hasta dónde llega, ¿verdad? Ajá. Ahorita me tocó un Ibuki con un chingo de estilo. ¿Estilo? Ah, de esos que se mueven para todos lados. Ajá. Me encanta regalar, amigo. Ciertoso. Me desespero, me desespero y digo, se va a levantar, se va a levantar, lo voy a agarrar en cuanto se levante. Ajá, y me veo como un tremendo idiota, así como, ¿qué pasó con este amigo? Oh, no. Oh, no. ¡Ah! Los cross-offs te batallas mucho, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. De hecho, batallo porque no me decido, es como que lo que más batalla. Digo, ah, ya hago el... Este, por ejemplo. Y me lo quitan, pues, ya ves. Ah, no me salió el pinche chinto como dices tú. Así es. ¡Ah, no! ¡Ah, y también la era ahí! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¿Cómo reaccionaste tan rápido? Ya lo había dicho desde antes. Sí, desde antes de levantarlo. Ok, ya que... Toma, si te cubrías, creo que tenías tiempo. ¿Tenía tiempo para cubrir, me dices? No, pero que si te lo cubrías te mataba. No, no, no vi cuánto tenías. Nah, no. Bueno, depende. De esos ataques, ¿qué? Aunque te lo cubras, si tienes poquito, sí te mata, o...? Sí, todos los, todos los super, todos los... Los quintos. Ah, de hecho, sí. Ah, los quintos. De hecho, fíjate que sí, una vez me confié, me aventó un super... Ese, el quinto del... Bueno, el quinto. El quinto de los Hadouken, o el special mood de los Hadouken Ryu. Y dije, ah, no, pues en este Street Fighter no me voy a morir. Y de repente, no. Excepto con super. Excepto con super, exactamente. Como que no aprendí la lección. Está más culero cuando te matan un Nash, así, cubriéndote, y que nomás te empuja y te moriste. ¿Qué? Ya es que se avienta el Nash cuando hace su super. Que se avienta. Ah, el Nash. Ah, ya, ya, ya. Sí, de hecho. No sé. Ay, no. ¿Ves? Hasta los cross-ups de tierra tampoco. ¿Sabes qué? Creo que también es muy mal macho para ti. ¿Qué? ¿Quién? Ajá. ¿Por qué? Porque es rápido, pues, y... Usualmente sí. Ah, también he visto un cross-up. Sí, pero, pues, no debe ser excusa de todo. No, no, no. No. Sí, no. ¿Escuchaste mi botón, la verdad? ¡Noooo! Pensé que te ibas a cubrir. Sí. Híjole. No sé si se va a escuchar, por cierto, porque como que dejé muy bajo el sonido del juego, pero espero que no. Espero que sí se escuche. Si no, no vamos a escuchar nosotros, pero está bien. Tenemos dos cerrados. Ah, putazote. No, brinca, brinca. Ay, güey. Todo el castigo posible y por haber. La mitad nomás. Nada más. Ah, sí, es cierto. Conmigo, vas a aprender eso de Sanjir. Ay, no. Tonto, tonto. Salgo primero yo. Ah, ¿por qué no me hiciste? Sí, va. Y a esperar a la muerte. Ay, güey. Ay, no me salió. Es un... Fue un reset. Fue un reset. Eso no fue. No fue sin querer. No pudo haber sido sin querer. No. Ven. Todo. Ah, se aleja. Brinca, brinca. Brinca otra vez. No. De hecho, tengo una pregunta. A mí, Ken, de hecho, es mi personaje favorito. Nada más que no puedo adaptarme a como juega Ken nunca. O sea, quisiera jugar como él. Pero tú juegas... O sea, ya te aprendes así como que... Los ataques consecutivos de memoria. Pues sí. Como que... Sí, todos los practicas. Sientes natural, digamos, así como que el hacer el siguiente ataque. Sí, sí. Es que, de hecho, creo que eso es lo básico, ¿no? O sea, hacer combos, o sea, punish y todo eso es básico. Sí, de hecho, los que más te salgan, ¿no? Aparte. Ajá. Ajá, no sabía que te iba a hacer crush, ¿cuánto? Y ya, esto es lo que tengo que aprender a hacer. Oh, no, no me ves. Verga, rato. No, maldito, esroso. No, no te iba a... No, no, no te iba a... No, 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 no. No haces eso, yo tengo que practicar un chingo para hacer eso. Está muy fácil, la verdad. Bueno, yo estoy acostumbrado a jugar KOF, sobre todo la 13, y en la 13 es de... Te los aprendes y sale la consecuencia, como que la consecuencia, ¿no? Así como que... ¿Cómo decirlo? Nada más le picas a los botones así en orden. Ajá, pues sí, o sea, tú ya sabes qué va a hacer después del siguiente, así, o sea... O sea, no, no... Como que te tienes, perdón, como que te tienes que olvidar que ves lo que estás haciendo. Ah, es por timing, ajá. Ajá, es como música, hace cuentos, o sea, es el timing, pues, o sea, mantener el tempo constante, pues. Sí, lo que pasa. Y mientras está haciendo el movimiento del personaje, tú ya estarás haciendo el siguiente, pues. Ajá. Como si sabes que de aquí viene el otro, pues dejar aplastado para abajo, si sabes que viene una U, por ejemplo. Ajá, desde ahorita ya sabes. Ajá. Sí, desde antes de que lo está haciendo. Ah, ok, eso. Ajá. Sí, pero de hecho no se me hace que... He visto a Ken que sí hacen así cosas muy técnicas, pues. No se me hace que haga cosas tan técnicas como otros, pero lo que yo practico más son los reads, pues. Muy bien, de hecho. Ajá. Pues depende también, pues, de la defensa que tenga, pues, el contrincante acá, si ves que no, que no, que no, que no te dejan entrar, pues, tienes que encontrar una, una alternativa, pues, pues, así, ajá, chingado. Ajá. lange. El primer lugar es mi tiempo. No. No. Ah. Í, dale. Ah, eso es un super. Uy. Oh, ja. Qué haces. Eso. Ah, yo doy un chingo de ventanas, nada más que no, no las aprendo. Se hace chistoso, pero cuando juega en línea, cuando soy gani gani, es como que me tienen demasiada confianza yo creo. no, este vato Sanjif es peligrosísimo si lo acerco yo creo que esa es mi jugada pensar que soy un Sanjif igual que los demás si, a tu mismo te lo crees ajá, exactamente no, pues es que es que pues si, yo diría que si la verdad pues con Sanjif es más defensa no, o sea si, y es un problema mío, no me gusta defenderme casi, o sea, me gusta nada pues agarro a otro mono pero soy malo con los demás, bueno, quien sabe por ejemplo, decíamos de Balrog ahorita, Balrog se me hace muy chido o sea, como que, nada más que no sé mucho con personajes que carguen ah, si los de carga a mí no me gustan tampoco soy muy difícil de jugar a ese tipo de personajes ay ay no, no hagas todo lo que vas a hacer no, no hice mucho, porque no me convenió no te voy a matar, mejor me guardo mis barritos ándale no, ahí está arriba chingado, porque no haces nada es lo que te digo me tienes mucha confianza yo en realidad estoy asustado y tú dices, no, está viendo todos los movimientos futuros no, estoy increíblemente asustado sin saber qué hacer ay, monos ay, vámonos yo creo que lo más importante cuando quieres aprender a un personaje es o sea, un matchup es ver qué cosas puedes castigar y qué cosas no sí, o sea, qué tiempos y sí qué puedes castigar y qué no porque hay muchos movimientos que digo a huevo quiero siempre meter algo sí, y no se puede y no más por por, ¿cómo se llama? por, digamos el timing por frame sino porque hay unas unos que crean lo que es el mentado void ¿sí lo ubicas? no, yo no más me sé lo que son los ¿cómo se llama? los frames ah, ya, ya el sí, sí, sí el frame en el que cada personaje hace un movimiento sí, cuánto tiempo y si se lo cubre cuánto tiempo queda pues el lag pues de la recuperación todo eso pues sí, sí, pues de hecho usualmente pues también eso se le llama el void como que no te puedo o sea hay personajes que te alejan con puños pero hay otros personajes que con los puños te tienen en un solo lugar entonces como por ejemplo el de Mika cuando después de que haces la patada larga ajá es que si haces la patada chica inmediatamente después estás en esa zona pues, o sea te absorbió se puede decir que te absorbió sí, por eso viene enfado a jugar con Mika me encantan de hecho deberías de usar a Mika es mucho mejor que Sangit sí, pero como que me desespera que no quite tanto y por ejemplo no sé hay ciertas cosas de Mika que no soy el mayor fan del mundo a mí se me hace bien enfado o sea, la verdad sí, es que bueno sí me gusta un montón pero creo que donde fallo yo como Mika es que tengo que ser más rápido Mika es un personaje que tienes que ser demasiado veloz para jugar y yo creo que no lo soy ay no no salió ya va a aparecer el ya va a aparecer el ahhh bien entrenado no, me estás poniendo una rastriza no te gano ni uno tengo que concentrarme y ganarte uno nada más al menos eso lo dijo todo eso ya pegó poquito pegó poquito el lag teleports pensé que iba a hacer el cross-up pum ay no, no, no vi nada sí, está como que muy lagoso ay si se puso el lag no, 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 brinca jajaja tengo una reacción involuntaria cuando hago eso jajaja casi, casi me llenas el trigger jajaja ya me lo llenas hecho no, quería huevo meter algo ahí ah, puta madre jajaja mira, 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 mira a ver jajaja no, no, timing no jajaja 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 no puede ser desesperas jajaja jajaja híjole es que en general, ¿no? me descuido un poquillo y es que no puedo jugar como que el juego de defenderme mucho me espero es como que no sí, es que no no es lo tuyo, pues es ajá es como en el smash en el smash no sé si lo has jugado sí competitivamente, pues no, competitivamente no tú dices con el ¿cómo se llama? con el wave dash y todo eso ajá pues sí, por así decirlo en el en el en el melee en ese juego ah, mira, ganas si usas si usas si usas jiglipof, por ejemplo jiglipof es puro defensivo pues es puro defensivo puro en el aire y puro sacarlos del escenario ya no vas a hacer nada como que como que muy muy impresionante ni nada como que con mucha rapidez ni nada pero si no quieres jugar así, pues el personaje ese pues no es para ti pues sí, sí no, no de acuerdo de hecho estoy a punto de hacer un video al respecto ¿no? o sea de hecho yo por ejemplo con Sanjib no llegué de coincidencia también fue de que me gusta me gusta mucho hacer los reads y como que es uno de los personajes que más se presta para eso pero por ejemplo Mika es más todavía nada más que me falta poner la velocidad pero no se la he puesto pero me gusta mucho los personajes que se basan en reads más que con combos y que los normal sean lo mejor o sea ajá que no sea de combos ajá que no sea tanto de combos que sea más cuestión de normal y si hay combos pues que no sean como que la secuencia más complicada del mundo pues pues entonces está Necali pero tiene carga también tiene carga sí de hecho sí fíjate que lo poquito que lo probé sí me gustó mucho pero la carga como que me mató un poquillo pero no usa no lo usa tanto no usa tanto la carga él pero pero sí es muy él sí es muy de que sus golpes fuertes te dan un golpesote acá y los combos son son cortos pues pero son muy muy buenos sí y también por ejemplo Guile también me gustó pero de nuevo la carga me mata o sea pero aparte aparte Gael es esperar pues puro esperar sí exacto pues no me desespero o sea es exactamente lo que hago corro al otro lado o sea le dicen le dicen los Gael Gael Concha que nomás se quedan ahí se quedan ahí sentaditos en la esquinita y pues para eso está hecho o sea está bien pero pues tienes que ser esa clase de jugador ¿no? si no yo quisiera haberme enseñado bien en el Street Fighter 4 por ejemplo con el fuerte así de enfadoso me gusta jugar así como un golpe por aquí un golpe por allá corro regreso así pero pues no no lo he masterizado es cuestión pero lo bueno es como que mínimo saber ¿no? que voy a seguir intentando un rato con Sanjief y si no yo creo que me voy a saltar igual que como hizo Snake Eyes de pasarse con Alex Alex es un personaje muy completo está muy muy equilibrado en todo sentido y tiene todo lo que me gusta ¿no? como que técnica o sea si aplicas bien un combo te quita todo sí tiene mucho grapo como dices tú que te gusta el grapo también exacto exacto sí está muy balanceado para lo que me gusta pero pues todavía no me animo es cuestión de seguir entonces ¿a quién le dejamos o quieres jugar otro Best of Five? uno ya uno pero de un solo round o sea los dos round y se acabó nada más para este lo voy a jugar concentrado a ver si saco lo mejor de mí y ya ahí lo dejamos ¿sale? ok esta sin hablar hecho hecho me agrada eso me voy a desconfortar mientras pon musiquita voy a poner música de fondo de hecho mira toda nuestra plática de ahorita la pones en el en el en este para que piensen que ahí ando no ok sin hablar a ver si me concentro usualmente cuando estoy contra alguien que no habla es como que cosa es su pinche ya que sé que si me escuchan es diferente pero venga venga va a estar todo caidado dale pues hecho no no maldita sed ay no no me salió me diste a reír puta no no concéntrate ay no mames le ganó el tuyo 1 trade 1 trade si exactamente bueno otra vez otra vez callado si puedo contra no aar puta madre se me fue el tiempo jajajajajajajajajajaja Ah, pues si no, está este el World Cup DP. ¡Ay, Dios! Por favor ¡Sí! ¡Oh, eh! Siempre se pueden con dos de esos alcanzo a veces, pues. ¡Último! ¡Venga! Dale, dale, dale. Laguito, laguito. ¡Qué par... Ya lejitos. ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¿En qué puedo hacer para mejorar? Ah, bueno, ah, pues yo considero, no sé usar el San Gif, pero... No, pero en general, o sea, como... El crush counter, el crush counter, sí. El crush counter, no saltar. Ajá. ¿Qué más? El crush counter, no saltar, los armazel jab. Y, pues ya. Lo que he visto, que juega con San Gif, que me han ganado, pues, ha sido que han hecho eso, que tienen buen approach, o sea, que no saltan. ¿Saben cómo llegar? Pues no sé cómo chingados la hacen. Sí, saben cómo llegar, o sea, y está complicado con el personaje, porque... ¿Sabes qué me desespera mucho? El juego de los Hadoukens. No lo juego, o sea, la verdad es que me está sementado Hadoukens. Digo, ah, sí. O sea, me enojo y yo sé como que, no, pues tienes que ser el hombre más paciente del mundo. O sea, con San Gif tienes que estar dispuesto a perder por tiempo de tanto tiempo. Sí, pero saber que si lo agarraste una vez, ya le bajaste más de lo que te va a jugar con todos los Hadoukens. Ok, ok. Yo creo, y con los Anti-Airs, o sea, yo también batallo poquito, pero lo que hago cuando digo, no voy a alcanzar a salvarme de este, lo que hago es dar un dash hacia enfrente, un dash, para que ya me quite, pues, o sea, veo que va a saltar para atrás de mí, hago un dash hacia enfrente, y ya me quito de ahí. Pero, bueno, es que lo corpulento de San Gif a veces no te permite. Sí, cierto, sí, cierto. Y le intentas dar y ya, ¿no? Pues ya te alcanzaron, ¿no? Es como que tienes que tomarlo en cuenta también. Sí, su hardbox, toda la pantalla es su hardbox. Sí. Pues es parte del riesgo, ¿no? ¿Quieres pegar golpes fuertes? Pues tienes que tener ese personaje auto, ¿no? Sí. Y también este humo sigue siendo el más. Ah, y una, otra cosa, vi que cuando haces el, cuando haces el, cuando activas el beat trigger, de que no, al final sí hiciste un follow-up, sí hiciste lo que brincaste, me hiciste el IAX, el agarre en el aire, pero a veces no haces, pues ya ves que ahí te dejas hacer un crush counter, después de eso, cuando se va en el aire puede hacer un crush counter, después de eso, y creo que puede hacer más cosas o puede hacer un, puedes hacer, puedes resetearlo o algo así, no sé. Sí, de hecho, ya hace poquito vi jugar un muy buen Sanger, y creo que sí le tomé como que ese consejo ya, ahorita no lo hice, pero de que cuando están en el aire, pues te acercas, haces un dodge, le metes la patada al medio y lo reseteas, pues, y otra vez lo tienes a tu disposición. Ajá, exacto. Pues no, 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 todavía no soy ese jugador. ¿Y qué más? Ah, y cuando te metes en presión, pues, hacer un, hacer un reversal o hacer, o hacer un, hacer un como un, ¿cómo se llama? Sí, un bi-reversal. Sí, y de hecho se me fueron muchos reversales, o sea, sí hubo varios que te pude castigar y fue así como que en lugar... ¿Es que te asustaste? Me asusto y te tiro un golpe chiquito en lugar de hacerte un reversal. Siendo que tengo toda la ventaja del mundo de quitarte un chingo, te lo cago por un golpe. Normalmente no le pego tanto a los escudos, o sea, cuando alguien estoy cubriendo, no le pego tanto, pero como vi que no, que no hacías nada, dije, ah, pues le puedo pegar. Sí, 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 pero bueno, bien, gracias por decirme. Bueno, esto fue el juego con Hagen, muchas gracias, Kevin, por aceptar la invitación. Gracias a ti, a ver cuándo jugamos de nuevo. A ver cuándo, a ver cuándo jugamos de nuevo, ya que llegué a Platinum. Ah, pues déjame, déjame entrenar un poquito más, chiste, ya está con otro personaje, puedo jugar. Sí, sí, con el que te acomodes mejor. Es que sí, es que yo, no sé, yo uso a Ken y siento que soy feliz acá, y es otro personaje y, ah, no, ya no estoy tan, no me siento tan libre, pues. No, yo le varío, de hecho, igual, traté con Birdie, pero Birdie hay cosas que me desesperan. Con Mika, me encanta Mika y se me hace muy alegre, pero necesito ser más rápido. Nada más, no he aceptado el reto de ser rápido, pero una vez que lo acepto, yo creo que Mika va a ser uno con los que me va a quedar. Y aunque no lo creas, me gusta mucho Ryu. Ryu me ha gustado como... Ryu es buenísimo, Ryu es genial, la verdad. Está muy chido, la verdad, yo soy un jugador de Ken totalmente, o sea, me gusta mucho más Ken que Ryu, pero en esta iteración me gustó mucho como pusieron a Ryu. Sí, el parry, o sea, que sea el único que puede hacer parry, bueno, creo que Alex también tiene un parry, pero el Ryu está bien chingón. Sí, no, 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 está genial, y me gustaron sus combos, o sea, creo que es de los más equilibrados, ¿no? Sí, tiene excelentes combos. Tiene de todo totalmente, y la verdad, sí, sí, me gustó bastante. Sabes que lo mejor de Ryu para mí es su dash, su dash es rapidísimo, aparece enfrente de ti. No, 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 y aparte el agarre, el agarre... Sí, te agarra inmediatamente. Ya ves que los demás personajes hacen un dash y luego un agarre. No, Ryu hace el agarre mientras está haciendo el dash, o sea... Sí, sí, la verdad, está loquísimo el agarre que tiene Ryu, y muchos movimientos, o sea, el Chorriuken tiene el primer frame, te pega, ¿no? También, no sé si... Sí, sí, es invencible, sí, también el del Ken es invencible, el Chorriuken. Ajá, o sea, no, 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 o sea, me gustó mucho Ryu, la verdad, casi nunca me ha gustado, siempre prefiero Ken, pero en esta ocasión sí, y la verdad, cuando salga, bueno, a ver si compro el Season Pass, no lo he comprado todavía, lo voy a comprar, y quiero a ver si puedo jugar con Yurien, siempre me gustó mucho Yurien en Street Fighter 3, y cuando salga, quiero ver cómo se pone ese personaje, a ver qué tal. Ah, yo tengo la esperanza de que metan a Guy. ¿Te gusta Guy? Sí, me gusta mucho Guy y Dan. Ah, ya, Dan a mí también siempre me ha encantado, nomás que... Sí, está bien chingón. Por lo mismo, porque me gusta jugar con Torro, pero... Ajá, sí, es como que el personaje para divertirte nomás. Exactamente, pero pues a ver, a ver qué sale. Bueno, aquí voy a, vamos a cortar ahora sí el gameplay, muchas gracias, Jagen. Muchas gracias a ti. Y pues aquí voy a dejar en los comentarios lo que son los links a tu canal, para que más gente conoce tu trabajo. Ah, ok, muchas gracias. Ok, ok, entonces nos vemos en un siguiente gameplay de Inspector Kiki.